¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pues yo que les cuento que ya estoy en modo vacación, ya es cuestión de quitarme el outfit de la chamba en uniforme godín, porque ya nos vamos a activar y nos vamos a poner en modo vacación en cuestión de segunditos. ¡Uno, dos, tres! ¡Listones de colores, chicos! Pues como ven, ya me cambié, ya traigo el outfit, el outfit que no sé cuál va a ser nuestro destino, pero lo importante es que ya vamos a empezar desde hoy jueves a disfrutar al máximo estos días que nos dan y pues espero que ustedes también se la pasen sumamente increíble en familia, con amigos, con quienes ustedes quieren, a las playas, a las albercas, a los parques, a donde... Se les antoje ir, lo importante es que la gocen, la disfruten y que todo sea con mucho cariño y respeto y en familia. Vean, el outfit, les comento, es este, no sé, todavía no es su destino, pero yo me puse esto a casual, me hice estas trencitas porque el calor está tremendo y me puse unas chanclitas, porque ya no aguantaba esos zapatitos que traía. Y pues bueno, chicos, lindo fin de semana largo y de verdad eso que se la pasen increíble, les voy a seguir compartiendo aquí un videíto. ¡Bye!